La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro La Familia Musical ¿Qué es lo que es, la Familia Musical? Estamos aquí, Sabino Un abrazo a la Familia Musical ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Qué es lo que es, mi gente? Este es el show de La Familia TV Suscríbete Activa la campanita Dale me gusta Y comenta Para que apoyes Nuestro contenido Que se ve aquí en YouTube En Facebook también Y a En todos lados En Instagram Así que ya ustedes saben Pero Es Es necesario O importante Que ustedes le den a la campanita A la campanita A la campanita Y al dedo que Me gusta O sea La vuelta me gusta Porque eso nos ayuda Porque eso nos ayuda A que YouTube Nos recomiende el contenido A más personas Que quizás No han tenido Como ¿Cómo es que dice el app? No han tenido No han tenido la dicha El privilegio De conocer nuestro contenido Que es un contenido Que a ustedes Lo puede nutrir Muchísimo Realmente Nosotros somos Una isla Sin descubrir Nosotros somos Un proyecto Sin descubrir Nosotros somos Un diamante En bruto Un diamante El chocalbón Que todavía La gente no Desconoce De nuestro contenido Y no sabe El potencial Que este pequeño equipo Aquí Tiene Nosotros Nosotros aquí Debatimos temas Pronosticamos cosas Que a la semana Y el mes pasan Y damos datos Que hasta Yo hasta Me siento mal Porque la gente No va y con Tener casi La gente Porque la verdad Que decir No estamos A dejar un chin Me estamos echando Un chin Estamos claros De que este contenido No le llega A quien tiene que llegar Realmente Yo sé que hay mucha gente No abarca un público Amplio Amplio Hay mucha gente Que nos sigue Ahora mismo Nosotros no estamos Llegando a este público Ya que Son fulanitos de tal Que ya tenemos Que ver Lo que ya tenemos La gente ahí Activa con nosotros Todavía no Exacto Pero vamos para allá Por lo menos Exacto Yurio está como Te decía la cámara Esta La central Tú ves Que incluso sale Hasta los rojos Ahí tú ves Entonces Y alejame a mí Tú ves De esa cámara Entonces Hasta que salga este Por ejemplo Tú también Tú ves Entonces Lo que yo digo Es que a veces Yo me siento Hasta mal Porque yo sé Que hay gente Que si ven otro contenido Lo que le puede servir De mucha ayuda ¿Eh? Porque es un contenido Bien intelectual Que nosotros No seamos profesionales Somos personas Autodidactas Yo Personas autónomas Escúchame Yo Dije Dije Que cuando nosotros Demos ya Dije En la pared Donde debemos de estar No olvídate Que yo ni voy a estudiar eso Ni voy a estudiar Ni voy a hacer curso de eso Yo me voy a quedar Haciendo así como yo soy Normal Con mi aura Con mi aura Es serio Yo estoy pensando Mister A diferencia de usted Yo estoy en televisión Y tengo la oportunidad De perderse Una plataforma importante Y hay que estar preparado Para las oportunidades Pero lo que quiero decir Con esto que Con este preámbulo Que hice Antes de empezar Los temas Es que realmente Hay mucha gente Que desconoce De nuestro contenido Y cuando a esa gente Le lleguen al contenido De nosotros Que sean fieles A nuestro contenido Porque le va a gustar Porque nosotros aquí Hablamos cosas Damos datos Entrevitamos gente interesante Que a veces Ese contenido Quizá por el algoritmo De YouTube No le ha llegado A personas A quienes Le tiene que llegar De verdad Y muchas personas Desconocen esa información Eso es lo que yo digo Así que ellos Ustedes saben Yo soy Angel Izaldo Y este es el show De la familia TV Así que estamos Y vengo con una ¿Y qué tú has hecho? Dígame ¿Vas a ir de ahí? ¿Vas a punchar de ahí? ¿O dale? ¿Tú punchas de ahí? Dale, Lidia Del dato Del dato En lo que el loco Y dale Tienen que estar Tienen que estar activos Vamos a trabajar No, pongamos Ponlo en amplio Con lo que tú dices Pero Lidia ¿Y cuál es el Está bien ahí? Ahí está el invitado ya Están tocando ahí Del dato En lo que el loco Va y abre la puerta Cabe decir Cabe destacar Que vamos para la terrena Y Semana Santa Vamos a enviar Contraria Con todo el mundazo En la terrena Eso no es que dije El señor aquí Y yo Vamos a andar Y un De cámara A la gente de aquí De código TV Rulay Rulay Eso no es que dije Es Rulay Que vamos Voy a contraria Con todo el mundo Los tigres saben Que son de nosotros Y vaina Pero vamos a andar Vía contraria No es que dije Vamos a andar En vaina Dique rara Pero vamos a andar Vamos a andar Desacatado Desacatado Dado el pecado Desacatado Dado el pecado Así que esperen Al líder De la gente De código TV Un poco Yo pues yo Pero cuánto Tú crees Que yo me voy a llevar Eso Mínimo 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 Yo 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 Me voy a llevar Cinco potes Para que tenga una idea No pues ya son seis No no A mí Háblame De De Vainas Y ya Vainas Con lo que Estás poniendo Háblame Doble reserva Vainas Y ya De ahí Para arriba No me hable Atención a la gente Que lo que es mío Todo frío Haciendo temporal Se mete el logo Pero no le pare Atención a la gente Que no están viendo Que no están viendo en vivo Compartan Compartan La transmisión en vivo La gente que no está apoyando A través de Facebook Y a la gente de YouTube Que le dé me gusta Agradeciéndole siempre A Código TV Por el espacio Y por permitirnos Tener este espacio aquí En el show de la familia TV Así que yo te desabelí Eh Usted vio La vaina de ayer El debate Se lo tiró Yo me lo tiré Interito Tres horas Tres horas Tres horas Me tiré yo ese debate también Que Puerto Rico no es de nada Y ya Perdieron Perdieron Eh Sentí Yo sentí yo De mi parte Sentí a Franklin Y a Polonia flojo Los primeros rounds Pero después cuando Polonia apretó Que Polonia dijo Toma aquí Toma aquí Te cae aquí Te cae aquí por allá arriba Lamentablemente te moriste Mi loco Polonia Yo estaba hablando Ya Juancho Juancho Estaba hablando Si es duro el chamaquito Estaba hablando con Polonia yo Míralo ahí Es verdad Si ¿Qué te dijo Polonia? No le dije Coño líder Yo no me esperaba Que usted estuviera ahí Hemos hablado Un par de cositas Dijo duro duro No no Es que Polonia es un pelotero Ya ya Marca país Polonia Claro Entonces no puede venir uno de Puerto Rico Un acarocito Como el tal Juancho ese Juancho no Es duro El playmaker El playmaker Juancho el chamaquito El blanquito Juancho es duro El blanquito El chamaquito El que entró al final Ya casi Ese duro Juancho locón Come mierda Para que tenga una idea Juancho Mamá ñema Come mierda Ya Eso Si a ti no te lo habían dicho Yo te lo dije directamente Yo a ti No lo van a llegar La promoción Así con el líder Juancho Hijo a la semilla Ya Déjalo Mira Es lo que pasa Ellos tenían Muchos argumentos Me gustó la participación De Franklin Se la aplicó El par de cosas No que Frank No Frank Estaba de gallito No no Él hablaba Frank Y no le cogió esa Y cuando el loco Le mencionamos Juan Soto Él mencionaba Roberto Bárbaro El loco Se iba para los tiempos De Trujillo No porque nosotros Tuvimos fulano Estamos hablando De los peloteros De ahora Esa era una La otra Que él comparaba Que él dice Que los peloteros Son de mejor calidad Porque son pocos Ellos tienen 40 peloteros En la grande liga En la grande liga Actualmente Y hay 5 caballos Calidad tenemos nosotros Porque nosotros Tenemos calidad Porque nosotros Firmamos los chamaquitos De los 16 años adelante De los 15 años para adelante Ellos tienen que parar Los 23 años Entonces poder hacer algo Ahí si hay calidad Entonces él dice Que Puerto Rico El tener 40 peloteros En el rote de grande liga Nada más hay 5 caballos Y que la República Dominicana Tiene más Porque aquí En la República Dominicana Vive más gente Entonces hay el Seguaya ¿Tú sabes por qué? Porque China y Japón Hay pila de gente ¿Cuántos caballos Tiene China En la grande liga? Ni uno Yo creo ahora mismo Y Japón Otania de Japón Entonces esos países Están llenos de gente Entonces no es por eso ¿Me entiendes? Muchas cosas Ahí yo tengo un video De Polonia Que te lo envíe a Junior Para ver en una de las Que él lo clavó Que él le Polonia cuando le tiraba Le daba durísimo Me avisa Junior Cuando lo tenga ahí El video Ajá Míralo ahí Ponlo aquí adelante Para que la gente Lo puede escuchar Está clavado Lo clavó Lo clavó Polonia Hay también Cuando Franklin Le dijo Pero De 10 Los 10 contratos Multimillonarios Que han visto Por lo menos De Latinoamérica 9 dominicanos Y un solo boricua También O sea Ellos lo clavaron Por todos lados Y lo que Él se argumentaba Era que los boricuas Son mejores Defensivamente Si hay ¿Qué es lo que dice ahí? Es tan grande El peso de nuestra bandera Que anoche estaban Los aguiluchos Apoyando a Mirabal Y los liceístas A Polonia Real Pero el loco está en llame El loco está en llame Que están hablando De isolas del Caribe Y dice el que Puerto Rico también Tú no lo viste Esa parte Que estaban hablando De que La isla del Caribe Que pelotero Que esto y que el otro Y él No sé Pero pensó Que Puerto Rico No pertenece al Caribe Es un llame Tú tienes que verlo No, no, no Ellos realmente Y no Y para ellos ellos ganaron Para ellos Para Puerto Rico ellos ganaron Para ellos Pero realmente Le dimos durísimo Rata Le dimos durísimo Realmente Porque es que Mamabicho Te lo voy a decir Mamabicho En puertorriqueño Mamabicho Porque él se basaba El cabrón Él se basaba En argumentos En cosas como que no No porque son mejores Él descartó a Manny Ramírez Oye Y una gloria dominicana No que Manny Ramírez no cabe ¿Quién eres tú? Por venir Manny Ramírez Maldita rata Sucio Pero Lacra Que Manny Ramírez No cabe ¿Y a dónde? ¿A dónde Manny Ramírez? Digo porque él no para Y la grande liga Se va a hacer en parar La grande liga Se va a hacer en batia Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa A los peloteros le pagan Por el batia Manny Ramírez Tiene más cuarto que mucho De esos de Puerto Rico Y me callé No tiene O sea Puso mucho huevo Quiso comparar A pelotero con pelotero Que no salía Entonces Ahí Él se guayó Entonces Para mí este debate Lo ganamos nosotros Obviamente Como dice Franklin Mirabal Nosotros vinimos a discutir Con una gente Que Obviamente Todo el mundo está claro Porque los números están ahí De que nosotros somos los mejores Tenemos más premios ganados Los mejores contratos Quieren saber de él La misma gente de él No quieren saber de él ¿Qué es lo que él viene a hablar En mi alta república? Ya Diego Molina le dijo En una entrevista Que le estaba diciendo Dice que mamabicho Tú eres un mamabicho Y está bien dicho En su cara Aqueroso ratón Está de pica Está de pica El vaina se lo dijo Que estaba buscando cámara ¿Quién? Yo creo que fue Mirabal Sí, el sonido El sonido Tú sabes que estaban en sonido Realmente Dime tú Están en sonido Oh, en la plata Ahorita lo firman los Fox Ahorita lo jala No, lo tienen Lo tienen Moluco Moluco lo tiene firmado a ellos Sí, yo lo sé Pero ahorita No, pues yo son de Puerto Rico Dime tú También Es un bobo Pero ya a ellos lo tienen Moluco Y eso es bueno Porque el deporte A través de ese debate Ahorita firma Santiago Franklin, Mirabal Y otro loco más por ahí Para deporte Un programa de deporte Ellos tienen a los Fox Sí, pero que no lo tienen No tienen programa No tienen programa Esa es Nada más Lo tienen para subir análisis Cosas así Pero de otra gente Realmente cuando viene a ver Viene un proyecto de ellos Así a nivel de Vaenita Franklin Mirabal Vaenita Vaenita ¿Quién más? Que esté saliendo Mucho Cuando nosotros empezamos De psicosis A la semana y el mes Pasan Ahí mismo Y da la prueba Ahí Ahorita montan un programa Lo primero Lo primero Que hablamos de eso De pronosticamos Fuimos nosotros Atención Atención Así que ustedes saben Y si eso pasa Tienen que A lo poco Tienen que llamarme Por lo menos llamarme Está de pinga Mira Vamos a hablar Sobre los premios Soberanos Tú sabes que estaba Ey, eso mañana Los soberanos Sí, mañana Tú sabes que Estaba DJ Adori Con Roche RD Chimbal Ángel Dior El Morenito El Morenito Mira lo Flow 28 Flow 28 Este miércoles 22 El Tareno En tus manos Sorpresa Es un evento Es un evento Que nadie se va a aprender Pero tú sabes una vaina Tanto de que ellos van a cerrar Ya donde es nosotros Y toda la vaina Pero Me había gustado Ver un cierre del alfa Bueno, pero si Si ellos seleccionaron Esos artistas Por ejemplo Ahí está Chimbala ¿Me entiendes? Cuando vieron a ver el alfa No estaba disponible El alfa va a cantar En los premios de verano Ah, bueno Tiene su show Él dijo Hay una sorpresa Hay otra artista Aunque él dijo Que era un artista internacional Obviamente Pero como quiera Nosotros nos vamos a hacer Ese bonche En la terrena Eso no hay que decir Que El alfa Raulín Rodríguez Roche Y todo eso Tíguer Déjame que se fly Ahora Aquí usted se va a llenar De odio Con este vidito Que yo le digo Tú sabes Estamos hablando De los primeros soberanos Nadie se va a perder eso Mañana eso Va a ser épico Pero oye lo que dice La señora Chedi García Ella dice Que volcoten Los soberanos Oye, oye Pómalo adelante Oye lo que dice esa señora Yo invitar Al pueblo dominicano A que no vean Los soberanos Yo simultáneamente El día Que estén transmitiendo Los soberanos Voy a inventarme Cualquier lo que era Aquí en las redes A que ustedes me vean A mí Y no me vean eso Ni fui invitada Vaina Que no me interesa Porque así decimos Todo el que no me invitan Que no nos interesaba Pero por algo Estoy haciendo este video Porque estoy pica Estoy pica Pero no me importa Que no me invitaran Porque una como yo Ustedes no la van a tener Allá adentro Ni en la alfombra ¿Saben por qué? Porque yo soy única Y especial Y el piquete Que yo le doy a ustedes No se lo va a dar Ninguna Ninguna de esas cácaras Que van para allá Entonces Y a tu grupito Que no me metieron A mí ahí A mí no me importa ¿Sabe lo que le digo a ustedes? Ella tiene el bloque Opi, 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 opi Yo estoy en el bloque Y para rematar Una risa burlona Eso es lo que ustedes se merecen A toda la gente Que no me vean esa vaina No me importa Que no lo vean Y el día Y a la misma hora Que lo estén transmitiendo Yo voy a transmitir Una vaina por aquí Para tumbarle los ratings Hablamos Pero Chedi Pero Chedi No se tumban Ni los caballos Yo mismo Que lo que llevo a tumbar Oye Para yo viaj a Chedi Veo a Don Miguel Hoy Que tenemos un live Tenemos un live De Don Miguel De casa Sí, sí Hay un live hoy No sé si es hoy No sé si es mañana No sé si es hoy Pero yo vi que Miguel Subió una vaina De que el live Eso para mañana Eso para mañana Ya yo sé Él va a ser lo mismo Del otro año Sí, yo sé Eso para mañana Hay bobos mañana Pero Chedi Hoy te extraño Carne Ya tú sabes Eso para mañana Eso para mañana Yo sé que mañana Yo voy bobos Pero yo Realmente yo Si es yo vi a Chedi Que se me daña la televisión En mi casa Que se me daña la televisión Que se me daña el teléfono Y si es yo vi a Chedi Las dos juntas Y mira Que yo cuando no tengo televisión No tengo O el teléfono Se me daña Una vez a las dos Ya tú sabes Que bobos es lo que tengo Yo creo que Chedi Está muy sonidita Y una falta de respeto Porque ella ha sido invitada Y ha sido presentadora De los primeros soberanos Y el hecho de que a ella No la hayan tomado en cuenta En esta edición No la necesitan No, porque no la necesitan No, líder No está haciendo nada ¿Qué está haciendo Chedi? Para tomarle en cuenta No está haciendo nada Usted no cabe este año Porque usted no está haciendo nada Y ahora Con esas declaraciones Que usted dio Usted lo que la tachan Ya usted no le invitan más Porque pone huevo Abusadora O usted le han invitado Por eso es que El malagradicio No tiene No tiene No tiene loco Memoria Te digo como los gatos Coño loco Te han puesto a brillar Pila de veces Y entonces viene ahora Digo porque no le invitaron Digo que no Que nadie Que nadie vaya a ver eso Porque no le invitaron Y es obligado a invitarlo Confermese con la Diablo Mamá Yo no quiero perderle respeto A esa señora Pero es una pone huevo Mamá estaba a piedra Ya no está Una pone huevo ¿Me entiendes? Una resentida Una dolida Lamentablemente Hay gente que se le fueron alante En la comedia Dime tú ¿Qué rating tiene Chedi? Digo Para yo Dejar de ver los premios soberanos Que la gente tiene hambre De los premios soberanos Para yo Digo Que ella vea a Chedi Hablando porquería Una mujer que está aquí Y allá hablando No hombre ¿Tú me entiendes? Es un bobo Entonces Chedi De su loquera Esto es loca Y me Con una presentación Del Alfa Arcángel Que va a estar ahí Un premio internacional Arcángel Es más El aire de Don Miguel Los bobos también El aire de Don Miguel La gente no tiene eso La gente quiere ver su premio ¿Me entiendes? Pues si acaso O sea que él lo hizo El otro año ¿Tú me entiendes? El otro año estaba bien Porque los premios soberanos Pusieron mucho huevo Está bien que él lo hiciera Y la gente le diera La mejor para ver el live Pero este año Y bobo Porque este año Están interesantes Los premios La pregunta ¿Tú crees que Santiago Se gana el Grammy? ¿Eh? El Grammy no ¿Tú crees que Iván Iván es el soberano? Bueno Si no se lo gana Lo mismo de ayer Lo mismo que hablamos Ese tema lo hablamos ayer Está disponible en YouTube Ese tema Si Santiago no se gana Es soberano La cerveza aquella Pa' mi university Porque es demagogo Demagogo ¿Eh? Así que yo te saben señores Apoyar los premios soberanos Mañana Bueno Cuando venga Usted está viendo Este contenido En el 2025 Pero Al día de hoy Los soberanos son mañana Así que ya ustedes saben Apoyar los premios soberanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!